Con la asistencia de representantes de una decena de organizaciones sociales, se realizó en Melipilla la primera sesión del Consejo Comunal de Seguridad, actividad que contó con la presencia de la gobernadora Cristina Soto, el Consejo Comunal en Pleno, jefes de ambas policías y el alcalde Mario Gipauer, quien preside esta instancia. El alcalde agradeció la aporte y presencia de las distintas autoridades y organizaciones que aceptaron esta invitación para hacerse parte de un trabajo mancomunado en beneficio de toda la comunidad y en un tema tan sensible como la seguridad ciudadana. Agradecer a este equipo, que son dirigentes sociales, dirigentes gremiales, las dos policías, el Ministerio Público, es un equipo para Melipilla, es el tema más importante que tiene nuestra comuna, tanto en el campo como en la ciudad. Agradecer la disposición de trabajar intensamente, no solamente con los recursos que va a contar este programa, que van a significar avances relevantes en infraestructura deportiva, en infraestructura para mejorar la seguridad en la ciudad y en el campo, sino también agradecer que vamos a construir un plan que va a permitir trabajar tanto el 2015 como el 2016 y que a las bases sentadas de un trabajo comunitario donde participa la gobernación, donde participa la municipalidad, pero especialmente los ciudadanos de Melipilla para proteger un tema que es central en el desarrollo de todas las comunidades, que es la seguridad pública. La gobernadora Cristina Soto dijo que el funcionamiento de este Consejo Comunal en Melipilla, demuestra el compromiso del gobierno y en especial de la presidenta Michelle Bachelet en materia de seguridad pública, que es un tema nacional y prioritario. El tema de la seguridad es un tema nacional que se está viviendo, que hoy día nuestro gobierno se está haciendo parte de ello, está cumpliendo un compromiso, como lo dijo nuestra presidenta de campaña, nosotros va a ser prioridad el tema de seguridad, eso es lo que estamos haciendo, un trabajo en equipo, estamos claros que todas las autoridades tenemos que estar en conjunto y por sobre todo que nosotros necesitamos a la comunidad, a los dirigentes sociales para empoderarnos hoy día nosotros de nuestros barrios y estar al medio tratando de limpiar lo que hoy día creemos que está con un problema de delincuencia, ustedes saben que tenemos varios sectores ya en un listado que está con mucho problema de seguridad, esto viene de octubre del año pasado cuando tuvimos todos los problemas, hemos estado aquí trabajando en conjunto con la municipalidad y Javier Barnes, coordinador del programa de seguridad pública, dio a conocer los aspectos que abarcará el trabajo de este consejo y que tiene la misión de integrar la visión de los distintos actores relevantes de la sociedad para la construcción de un plan estratégico eficaz en materia de seguridad. Lo que estamos haciendo hoy día es un acto formal de constitución del Consejo Comunal de Seguridad Pública y lo hacemos de esta forma porque vamos a iniciar un trabajo importante durante tres años que nos va a implicar poder levantar un plan estratégico de seguridad pública que nos permita abordar esa temática en esta comuna. Lo que estamos haciendo hoy día es un acercamiento importante a las organizaciones y a las instituciones que tienen que ver con el mundo de la seguridad pública y acordando con ellos los marcos mínimos de funcionamiento de este consejo comunal que nos va a permitir, como te digo, entre otras cosas levantar un diagnóstico, levantar propuestas y además acercarnos a la comunidad para abordar esta temática tan sentida. La persona que preside este consejo comunal en propiedad es el alcalde de la comuna y esa labor la va cumpliendo Mario Guivago Erbringa junto conmigo que vamos a tener a cargo la coordinación técnica de este consejo comunal. El Consejo de Seguridad Pública de Melipilla estará presidido por el alcalde Mario Guivago Erbringa e integra diversas instituciones como la Gobernación Provincial, la Oficina de Seguridad Pública, Concejales, Carabineros, PDI, Ministerio Público, Dirigentes Sociales y Organizaciones Comunitarias.